Yo creo que Isurus, después de esto, es el representante número uno de Argentina. Esta jornada fue un impulso muy grande de confianza para todo, que el equipo realmente lo necesitaba. No veníamos jugando mal, pero no se nos estaba dando el punto, entonces finalmente ganar nos suma mucho. Nos está dando la oportunidad a nosotros de poder jugar y demostrar si alguno puede mantener ese posición de año. No creo que esto sea un ascenso en mi juego, creo que tuve mi pick. Es difícil de mostrar cuando en equipo todavía no podemos entender muy bien. Creo que nos falta eso, para que cada jugador pueda demostrar su verdadero potencial. Yaboni me decepcionó, para ser un carrero en un juego bastante normal. Siento que la Felios fue como mucho poder que el de Santi y el de Faiqit. Le teníamos un poco de respeto a la Felios, pero una vez que lo jugaba en línea y no me pegaba un básico, siento que sí fue algo medio equis de largo. El rival no importaba, tuvimos el mismo error. Ellos veían chances y las hacían, cualquier equipo que haga eso no se diera ganar. Ganamos a Isuru, que era el rival directo, y a Leviathan, y tanto Allnakes como Leviathan no van a sacar seis puntos ni de casualidad. Estamos en players, ¿no? Considero que Rainbow es un buen equipo y hacen las cosas bien, al mismo tiempo que nosotros. Hay que pulir nuestros errores y mejorar para players. Nosotros nos equivocamos y ellos lo punicharon, que está muy bien de su parte, así que pudieron conseguir el punto de esta serie. Para mí, player por player, siempre voy a dar lo mejor por mis jugadores y los voy a poner en lo más alto, así que para mí son todos mucho mejores que los otros.